En principio aquí estamos para hacer un traspaso Para hacer un traspaso Uno de estos traspasos de Vendiente que ya está en la vida mentalmente Vendió a uno de sus jugadores Vendió a uno de sus jugadores A uno más de uno de los que El Chapadito Zapata El nuevo jugador de Unión de Santa Fe Exactamente El Chapadito Zapata abeja El XBN El XBeeber Deja el independiente Donde no tuvo mucha continuidad 33 años, 1 metro 80, 81 kilogramos Argentino Meocampista por izquierda, por derecha Y meocampista central Zurdo Trabajo ofensivo, defensivo medio Bien malo, 3 estrellas Y filigranas, 2 estrellas Así que vamos a ver Qué tal se ve Este hombre ya de 31 años 33 kilogramos Y seguimos actualizando Nuestro Option File Para que quede el mod del mod Ahí está Acá está No, este no Este no, este no Este no, este no El Chapadito Zapata La 16 Ahí está El 16 Que va a seguir su carrera En Unión De Santa Fe No está Aparecida La verdad La relación Pero bueno El Chapadito Zapata Deja independiente Y va a jugar En Unión de Santa Fe Esto ha sido todo gente Hasta luego El Chapadito Zapata Gracias.